Duelo por equipos, amenazas enemigas en la zona, armas listas, ahí hay movimientos. Llevamos la delantera, debo recargar, poniendo una mina, granada lanzada, recargando, enemigo en las vías del tren. Recargando. UAB, enemigo arriba. ¡Me están disparando! Enemigo en el hotel. Tenemos un UAB, listo para otorgar reconocimiento. Ataque de racimo, enemigo en camino. ¡Cúbrete! UAB ingresando en la zona. Enemigo en el hotel. UAB, enemigo arriba UAB seco Regresamos a la base para reabastecernos Tenemos un UAB en el centro Tomamos el control Ataque de racimo listo para el lanzamiento UAB ingresando en la zona Hostil abatido En el hotel Ataque de racimo aliado en camino Objetivo marcado, disparen Aquí Loader 2-0, respiro Ataque racimo Estoy bajo, tengo que recargar Atención, UAB seco Regresamos a la base para reabastecernos UAB aliado arriba Estamos a medio camino Sigan peleando Enemigo ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Abandeamos para! ¡Tengo comprimiento! Enemigo en el café. Vean los cargadores. ¡Cegadora lanzada! ¡Eso no está bien! ¡Recargando! ¡Enemigo en la lavandería! ¡Nueve de respuesta aliado activado! ¡Recargando! ¡Yo te cubro! ¡Enemigo en la lavandería! ¡No! ¡Aquí! ¡Hay movimiento! ¿Dónde? ¡Vito al aliado listo para ofrecer apoyo! ¡Estamos ganando! ¡Síganos! ¡Atención! 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 Ataque a ellos. ¡Y son aliados en camino! ¡No! Lucharon duro, se lo ganaron Lucharon duro, se lo ganaron Lucharon duro, se lo ganaron